La mañana, 15 minutos, saludamos al asambleísta Pachacuti, que le opinan, ¿cómo le va asambleísta? Buen día. Buenos días, don Javier. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación. Gracias por aceptar esta invitación. Ley de extinción de dominio, ¿cómo anda el tema en la asamblea? Mire, fue una propuesta de ley que el presidente César Litardo en su momento ofertó y se ofreció dejarla aprobando en el mes de diciembre, pero lamentablemente no fue así, ha herido una exigencia de parte del pleno de la Asamblea Nacional para que se la trate lo antes posible en razón de que solamente está para votación. Pero no es así, más bien el presidente encargado ha dicho que será luego de las elecciones de la primera vuelta para presidentes. Bueno, en todo caso, más vale tarde que nunca, aspiremos que así sea. En todo caso, también es importante que tome una decisión, porque si bien es cierto hay alrededor de 40 asambleístas que están en campaña, legítima por cierto, pero están sus alternos como para tomar una decisión en el tema de la extinción de dominio y entregar una ley, una herramienta importante para la administración de justicia del Estado ecuatoriano. ¿Ese proyecto de ley era prioridad a uno, verdad, dentro de la Asamblea? Efectivamente es así, estuvo en la agenda programática como prioritario, pero vuelvo y repito, no sé qué pasó. Obviamente también ahí es una clara muestra de falta de voluntad política de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Voluntad política que impide entonces establecer que sea tratado en el pleno o aprobado o discutido en el pleno de la Asamblea? Efectivamente es así, pero también hay que manifestar al pueblo ecuatoriano que ya hay una resolución de un cambio de pedido del orden del día en el sentido de que se la ponga ya a votación. Por mayoría, casi por unanimidad, el pleno de la Asamblea resolvió exigir al presidente de la Asamblea Nacional que la ponga para votación porque ya se agotó el primer debate, el segundo debate y solamente está para votación. ¿O esa es la norma que se requiere en el Ecuador por el tema de la corrupción y tratar de recuperar todo el dinero mal habido? Mire, nosotros, al menos personalmente digo, cuando tratamos una ley, yo he dicho que es una herramienta, no es el todo. El tema de la corrupción es un tema multicausal, multifactorial. En ese sentido tenemos que atacarlo desde todas las aristas. La ley es una herramienta importante, pero más que eso, nosotros tenemos que pensar en el tema de la prevención de la corrupción y en ese sentido también se ha legislado. Por ejemplo, tenemos una reforma importante en la ley de contratación pública, el control previo a todo contrato público. Y esto está pues en manos del Ejecutivo, estamos esperando el veto, que aspiramos sea un veto parcial para mejorar la ley. No se le vaya a ocurrir al señor presidente vetar totalmente esta ley importante, que en sí se la tituló ley anticorrupción, pero no es otra cosa que una reforma al código integral penal y ley de contratación pública y la ley de la Contraloría General del Estado. Pero eso van cogidos de la mano para, con la ley de extinción de dominio, ir por el camino adecuado para recuperar lo mal habido. Sí, efectivamente es así. Pero la ley de extinción de dominio tiene un elemento muy importante, que ese es el que pienso que lo hace detener al presidente de la Asamblea, no ponerla a la votación. Porque si bien es cierto, hay también ciertos juristas que están cuestionando la ley de extinción de dominio por dos elementos importantes e innovadores. Se trata de la retrospectividad de la ley y la imprescindibilidad de la ley. En principio se entiende de que toda ley no tiene carácter retroactivo, pero si nosotros no ponemos este elemento nuevo que es la retrospectividad, nosotros con esto estaríamos prácticamente blindando todos aquellos bienes obtenidos de manera fraudulente en el pasado. Y eso sería un gravísimo error jurídico. Eso estaría abonando a la impunidad. Pero hay algunos que defienden aquello, ya sabemos quiénes son. Son aquellos que, sin lugar a dudas, tienen grandes fortunas obtenidas como por arte de magia de la noche a la mañana. Y muchos de ellos, cuando han tenido la oportunidad, que por voluntad política del pueblo ecuatoriano, han estado desempeñando cargos importantes en el sector público. Pero no nos va a detener. Daría la impresión que esta normativa es buena, pero cuando me toca o me topa, entonces me aguanto. Ya no es buena. Sí, esta es una ley que sabe a candela, y usted ya sabe, Javier, quiénes tienen miedo a esas leyes, los que tienen rabo de paja. En el sentido paradójico tengo que hablar así para que el pueblo ecuatoriano nos entienda. Pero quiénes hemos obtenido con fuerza, con el sacrificio, con el trabajo honrado y honesto, nuestros pocos bienes, no debemos temerle a nadie. El que nada debe, nada teme. Yo he dicho, Javier, si a alguien, en el extremo caso, le corresponde justificar sus bienes bien habidos, yo creo que no tenemos ningún reparo en hacerlo. Pero sí les preocupa a aquellos que en cuatro o cinco años aparecen con fortunas millonarias. ¿Cómo van a justificar? Y me imagino que detrás de esto están aquellos que no quieren que esta ley se apruebe. Y lo otro, la objeción a la ley de comunicación por parte del Ejecutivo, ¿cuál es la lectura que usted le da a eso? Bueno, en principio hemos dicho que la comunicación es un derecho en un servicio, en ese sentido se legisló y aspiramos que, yo realmente no conozco formalmente el veto, pero aspiramos que todo veto que venga desde el Ejecutivo sea para mejorar la ley. Oportunamente lo conoceremos y le darán el tratamiento adecuado. Y en cuanto al tema de enmiendas constitucionales, también se discute en esa comisión ocasional que de alguna u otra forma se tiene que elaborar un informe para que lo conozca el Pleno. Sí, efectivamente es así. Hay algunos, y obviamente en democracia hay criterios divididos como no puede ser de otra manera. Y estamos para el análisis, una seria discusión. Igualmente hay quienes defienden de que no se debe enmendar la Constitución, pero creemos también del otro lado que todo es perfectible. Ninguna Constitución es la perfecta. Pero también sí preocupa que una Constitución no debe estar trastocándose permanentemente, sino permanecer en el tiempo. Pero eso significaría el valor que tendría la eficiencia y la eficacia de la Constitución, porque también se coge un riesgo en estar trastocando normas jurídicas permanentemente y no se diga la carta magna a la Constitución política como que crea una inseguridad jurídica para los ecuatorianos y también para los extranjeros que de alguna manera ponen el ojo en el Estado ecuatoriano para las inversiones, para el turismo y sobre todo también para erradicarse aquí. ¿Se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o limitar sus funciones? Bueno, yo he dicho que como ha estado funcionando el Consejo de Participación Ciudadana debería eliminarse. Pero también hay el criterio de que debería limitarse en las funciones. Entonces son temas que deben debatirse a profundidad y finalmente, finalmente sería el pueblo ecuatoriano quien decida qué. Si se limitan las funciones, ¿quién en el caso específico de la designación de autoridades quién lo debería ser? ¿La propia Asamblea entonces? No, se quiere... Tampoco se le quiere dar esa facultad absoluta a la Asamblea Nacional. Sino más bien, que sean los académicos, que sean las universidades, lo que se le quiere es restar esa absoluta potestad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de las autoridades. Tomando en cuenta que en principio el concepto de participación ciudadana no es malo. Es una figura jurídica, una figura constitucional sumamente valiosa. Pero lamentablemente la usaron desde el poder político, usted ya sabe a quién me refiero, para designar a sus amigos en los diferentes puestos importantes de alta jerarquía del Estado. Y todo eso conllevó que teniendo amigos en estas esferas del Estado, prácticamente este Consejo de Participación Ciudadana abonó para la corrupción y sobre todo para la impunidad. Entonces, mirado desde ese punto de vista, no queremos un Consejo de Participación Ciudadana con esas características. Sino más bien, un Consejo de Participación Ciudadana, una función de participación ciudadana que, haciendo honor a la palabra de participación, genere acción desde cada uno de los espacios para que sea el pueblo, las autoridades juntas, determinar qué hacer, sobre todo con los recursos que son de todos los ecuatorianos. Y en esa facultad de decisión, con la verdadera participación ciudadana. Porque lo que se busca es la reinstitucionalización del país. Efectivamente es así. Mire Javier, nos podemos dar cuenta que muchas instituciones del Estado han perdido el liderazgo, han perdido la institucionalidad. y paralelamente se viene lo que se ha visto. Los actos de corrupción, funcionarios que se cambian de la noche a la mañana porque a veces no satisfacen los intereses de particulares grupos, y eso es lo que estamos teniendo actualmente en estos momentos. Por eso es que, hay que decirlo con propiedad, este nuevo periodo presidencial que se tiene, este nuevo periodo legislativo, queremos realmente líderes que con el ejemplo prediquen, no solamente con el anuncio. El anuncio a veces sin motiva, dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo la arrastra. Queremos una persona en el Ejecutivo que realmente inspire confianza, inspire transparencia, inspire honestidad, lo que tanta falta le hace el Ejecutor en los actuales momentos. Y la última para cerrar este diálogo asambleísta. El Ejecutivo trata de enviar una reforma al Código Monetario para darle un nuevo giro al Banco Central, que sea independiente. Mire, toda norma que vaya en beneficio de los ecuatorianos es importante. El Banco Central ha tenido, la normativa relacionada al Banco Central ha tenido serios cuestionamientos, si es para mejorar la independencia, que nadie meta la mano, sobre todo apoyándose del poder político al Banco Central, es interesante. Aún no la conocemos, si anunció desde el Ejecutivo que la enviar, pero estamos en, yo diría, en un dilema en el sentido de que siendo una ley económica urgente tiene que ser tratada en 30 días y hoy mismo nos encontramos con la noticia de que el Consejo de Administración Legislativa CAL no tiene una mayoría. Entonces, deberían esperar para el 8 de febrero que ya prácticamente los colegas asambleístas que están de candidatos volverían a su actividad normal y se pudiera dar el tratamiento adecuado a esta ley. Tomando en cuenta que sí tenemos los tiempos en razón de que se trata de una ley económica urgente, tenemos 30 días desde que es calificada por el CAL para su tratamiento adecuado. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día. Gracias a usted, Javier. Muy buenos días al pueblo ecuatoriano. Gracias, Elio Peña, asambleísta de Pachacruti. Hacemos aquí la pausa enseguida y regresamos.